Y estar tranquilo, no haber pasado lo que pasé, ¿no? Habla del momento en el que el odio llegó a su vida. Fue en noviembre del 2018, cuando este hombre se acercó hasta su taller mecánico con un tubo de metal, gritando que estaba ahí para matar mexicanos. Entró necio a decir que iba a matar mexicanos, y yo le dije, le voy a hablar a la policía, y me dijo, háblale si quieres, yo te voy a matar. Le pidieron que se fuera, pero empezó a golpearlos. Decía que eran miembros de la mafia mexicana. Luis, el hijo de José, cayó noqueado de un golpe en la cara con el mismo tubo, que hoy lo tiene con una placa de metal debajo de su ojo. Todavía voy a tener lo que pasó en la mente, no sé por mucho. Tomó más de un año de lucha, pero esta familia de Salt Lake City, en Utah, finalmente obtuvo justicia. Un jurado federal encontró culpable de tres crímenes de odio a Alan Delcan Bicton. Se demostró que los atacó por ser mexicanos. Y el consulado estuvo trabajando para que se investigara, incluso a nivel federal. Aunque finalmente todo se resolvió a nivel federal. El fiscal de Salt Lake City aseguró que era importante clasificar el caso como un crimen de odio. Ello llevó una reforma a la ley estatal para castigar estos crímenes. Luis y su padre están contentos con la decisión, aunque aseguran que su vida jamás serán las mismas. Yo pensé que sí, se iba a terminar mucho más pronto que esperar este tiempo, pero sí, en todos modos valió la pena esperar. Ahora el agresor podría pasar el resto de su vida en prisión, mientras el consulado mexicano nos informó que la familia López inició su proceso para la obtención de una visa U especial para víctimas de crimen. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. ...de México han confirmado la detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes, los presuntos secuestradores y asesinos de la niña Fátima. Ellos fueron detención de Giovanna y Mario Alberto Reyes.